¿Es una mala palabra en este contexto, en el caso de Petro Perú? Yo creo que, sin entender como anécdota, cuando yo entré a la presidencia, ya tenía dos meses de director, me hicieron una serie de recomendaciones y me dijeron, no uses la palabra privatizar, di que no vas a privatizar. Y yo me reí porque era imposible privatizar, ¿no es cierto? En ese momento ya sabía que era imposible privatizar. Entonces, desde un punto de vista político, dije, bueno, por si acaso, ante los rumores, nadie va a tratar de privatizar esto en el corto plazo. No se podía. Y recibí una ovación en Petro Perú. Y entonces, el tema de privatización en el contexto político actual, con el gobierno que tenemos, con el desconocimiento del costo que nos imponen las empresas públicas, es una mala palabra, Augusto. Gracias. Gracias. Gracias.